Música Cerramos el postre con Apurotango que celebra 15 años de historia y para hacerlo los tricampeones mundiales presentan un show inolvidable hoy jueves 13 de octubre a partir de las 8 de la noche en el teatro de la Universidad de Medellín en el que participarán 38 artistas en escena con una orquesta típica de 10 músicos y 8 parejas tangueras, un espectáculo para no perderse